Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta tarde aquí en el Paseo de las Rosas. Mi nombre es Cintia Cabrera y es para mí un honor tener el día de hoy con nosotros en esta entrevista a Milton Cárdenas. Qué gusto estar aquí contigo. Buenas. Ya tardes, ¿verdad? Ya tardes. Con el gusto de saludarte. A ti todo el auditorio de Cable de Noticias. Gracias por la oportunidad y la invitación. Y aquí estamos con todo el gusto de saludarlos y platicar con ustedes. Así es. Gracias a ti, Milton, por acceder a estas entrevistas y darnos a conocer un poco más sobre esta ciudad de la gente. Gracias. Y comenzando con eso, hablando de la ciudad de la gente, pues nos gustaría, en lo personal, me llama mucho la atención por qué se considera así. Porque el grullo es la ciudad de la gente. Sí, agradecerte. Bueno, saludar a toda la gente que nos sigue a través de esta transmisión. Actualmente soy presidente municipal con licencia para atender este compromiso de este proceso electoral de esta campaña. Y bueno, en la planificación de todo lo que fue el perfil de gobierno del 2021-2024, que es esta administración, tomamos la decisión de llevar esta conceptualización, la ciudad de la gente, porque para nosotros, para este equipo de trabajo, lo más importante sin duda es la gente, son los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mamás, los adultos mayores. Y sobre ellos, sobre esas personas, íbamos a enfocar nuestras fuerzas, nuestros trabajos, para que pudiéramos los resultados que en dos años y meses hemos dado a esta gran ciudad, a esta tierra tan hermosa, a esta tierra que nos inspira todos los días para trabajar, precisamente por la gente, ¿no? En los servicios, en infraestructura, en la educación, en el deporte, en la asistencia social. Entonces la gente juega el papel más importante, las personas son las más importantes, buscar su calidad de vida, es lo que nos ha movido a llevar esa conceptualización y ese eslogan, la ciudad de la gente. Muy bien. Bueno, sin duda se ha caracterizado, ahorita nos mencionas ya, eres un presidente con licencia, actualmente estás contendiendo, ¿verdad?, como candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano. Y, bueno, nuevamente pides el voto de la ciudadanía, de esa gente que, como mencionas, es lo más importante para ti, para tu equipo de trabajo. Nos gustaría, sobre todo, vamos comenzando a recordar cómo encontraste tú el ayuntamiento cuando entraste hace casi tres años aquí al gobierno municipal. Sí, sí, fíjate, ha sido un proceso, la verdad, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, principalmente, pues, agradecerle a la gente que en su momento nos dio la oportunidad. Siempre nuestro deseo de poderle servir al municipio desde presidencia municipal fue un objetivo de vida y un objetivo de un equipo de trabajo. Y, bueno, lo logramos en el 2021, gracias a la invitación que en su momento nos hizo Movimiento Ciudadano para encabezar la propuesta al municipio. En su momento yo recibí una invitación del gobernador Alfaro para encabezar aquí el grullo. Y la verdad que fueron muchos compromisos, ¿no?, principalmente para poder atender todo lo básico que demandaba el grullo. Y, bueno, también nos encontramos con un panorama muy desolador. Encontramos un municipio, la verdad, muy colapsado. Recordarán que poseería todos los aguinaldos al municipio. Había mucha deuda en lo que eran impuestos, como ICR. Y, bueno, fue muy complicado porque las participaciones habían disminuido. Tuvimos que trabajar mucho en una planeación, Cintia, respecto a una disciplina financiera. Y, bueno, visualizamos la situación de panorama muy crítico porque, te insisto, se debía a todo el aguinaldo. En el 2021, que no se había pagado, los empleados tomaron presidencia municipal. Se habló con ellos, se logró llegar a un acuerdo, pero al final del día nos tocó a nosotros pagar. Para pagar, pagamos esta cantidad, hemos pagado más de 17 millones de pesos en diferentes deudas que no nos correspondían. Reparar todo el parque vehicular de servicios básicos como la basura, como desechos, infinidad de documentos que tuvimos que poner en orden con el SAT, con Hacienda, para que pudiéramos seguir operando. Entonces, mira, para nosotros no ha sido una limitante si nos ocupamos de estas situaciones tan complejas, pero pudimos en año y medio casi pagar, ponernos al día. Y el municipio cobró su sanidad financiera. Así es. Mencionas un punto muy importante, que es que encuentras un municipio colapsado. O sea, llegas y al ver esta parte, ¿qué fue lo primero que mencionó? ¿Qué fue lo que te dijiste tú, Milton? ¿Qué voy a hacer? ¿Hubo en algún momento esa parte de preocupación? ¿Qué fue lo que tú pensaste al encontrar así al municipio? Sí, fíjate. Lo más importante fue concientizar al equipo de trabajo, a las regidoras, a los regidores de las que yo estoy también muy agradecido con toda la confianza que se nos dio en Cabildo para poder hacer una ruta de trabajo, principalmente para volver a generar credibilidad con la gente. Trabajamos muchísimo. Primero, ya no recuerdo todo lo que fue el cementerio. Sacamos más de 20 toneladas de escombros de basura. Rehabilitamos todo ese lugar porque entramos en octubre, venían las festividades del Día de Muertos y queríamos empezar a sensibilizar con la gente, ¿no? Que sí teníamos las ganas de trabajar. Todos nos fuimos directores, regidores, agarrar la escoba, agarrar la carretilla, limpiamos, rehabilitamos y generamos lo que fue el Paseo de la Misericordia. Fue la primera gran obra que hicimos sin dinero, la verdad, pero con muchas ganas de trabajar y eso generó mucha credibilidad. Empezó el año, la gente, la verdad, empezó a hacer su pago de impuestos de manera muy puntual. Hicimos una gran recaudación y eso nos permitió empezar a generar credibilidad con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Y bueno, se empezaron a venir los apoyos, los recursos, no obstante de todo lo que pudimos tocar, ¿no? Creo que eso fue lo principal, Cintia, que se haya generado una credibilidad desde que inicias, desde el trabajo de campo, desde tocar las puertas y de demostrar con el ejemplo que las cosas se pueden hacer bien. Sí, un punto importante que también mencionas es que les tocó, ahora sí como dicen, reparar algo que ustedes no quebraron, ¿no? Como se dice, entonces reparan esta parte y no fue una limitante para ustedes, porque a pesar de que no se contaba con el dinero suficiente, ustedes, tú principalmente con tu equipo de trabajo, pues lograron llevar a cabo esa gran obra también. Sí, recuerdo que en la administración 2018-2021, en la cual fui regidor, recuerdo que la presidenta se quejaba de que había recibido en cuenta, creo que un centavo o dos, por ahí fue muy visto ese mensaje que en su momento dio, ¿no? Y bueno, cómo nos dejaron también a nosotros, ¿no? Y creo, fíjate, Cintia, que a estas alturas, la verdad que lo que sí nos debe ocupar es la verdadera vocación de servir, de buscar las soluciones y respetar mucho nuestro municipio, nuestras finanzas. Yo les digo al equipo de trabajo que los recursos no son de nosotros, son de la gente, y se ha hecho un manejo impecable de las finanzas. Comentarte que a estas alturas, desde febrero, antes de yo pedir mi licencia, ya teníamos apartado todo el aguinaldo 2024, hay recursos también etiquetados para obras, para servicios, para cuestiones muy básicas, entonces eso me llena de orgullo, la verdad. A estas alturas, creo que hemos sensibilizado mucho a la gente que no creía en el proyecto, a lo mejor que no creían en nosotros o en el equipo, y que bueno, hemos manejado unas finanzas y una administración impecable. La verdad que hemos sido un referente a nivel nacional de la correcta administración y se ha reflejado mucho en la calidad de vida, Cintia. El orgullo ya es otro, el orgullo es un referente, porque gracias a la disciplina financiera, gracias al control de la eficiencia, la eficacia en gobierno, de la gran actitud que tienen los compañeros, pues hemos hecho una gran administración. Claro, y referente a esto, bueno, les tocó realizar un pago que no les correspondía a ustedes, sin embargo, lo llevaron a cabo. Y he escuchado en otros municipios, sin mencionar nombres ni nada, que de pronto dicen, es que tuve que pagar millones de pesos de algo de una administración pasada, entonces no hay dinero para nada, y se sientan en esa parte, ¿no? Así es. Entonces, esa parte también es de reconocerse que ustedes, a pesar de toda esta situación, le dieron para adelante y sacaron todo esto y empezaron con esa gran obra. Entonces, es un punto sumamente importante. Claro, y decirle a la gente, a todo el auditorio, al día de hoy, nuestro municipio tiene cero deuda, cero deuda pública. Y dicen, oye, es que has hecho muchísima obra. Sí, o sea, hemos invertido muchos millones de pesos, ahorita vamos a decirlo. Y honestamente, no nos hemos endeudado. Tenemos capacidad crediticia con bancos, con instituciones de mucha cantidad de millones de pesos. Y sin embargo, ahorita hemos vigilado mucho eso, Cintia, hemos cuidado mucho de no dejar deuda a la siguiente administración. Yo, independientemente de lo que la gente tome la decisión, estamos entregando cuentas muy bonitas, cuentas muy ordenadas. Y la verdad, nos da mucho ánimo. Y creo que todos los sectores del municipio Cintia, los empresarios, los comerciantes, incluso los grupos políticos también, que no son iguales a los de nuestros, han reconocido. Han reconocido, no lo dicen, ¿no? No lo dicen, pero pues no pueden, no pueden, ahora sí que juzgarnos, juzgarnos de algo que no se ha hecho bien. Todos hemos trabajado con mucha disciplina. Tenemos ahorro muy fuerte en combustibles. Hemos hecho una organización de la nómina muy importante, al grado de que hemos cuidado mucho esa parte también, no cargarle más empleados al municipio, para que podamos dispersar ese recurso en otro tipo de servicios que la gente necesita. Así es. Milton, estás ahora como un candidato, y bueno, es importante saber el por qué Milton quiere continuar nuevamente aquí en el gobierno municipal del Gruyo. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo principalmente, Cintia, me puse metas personales y metas de grupo, de equipo. Yo, muchos saben, yo no me dedico, no vivo de la política. Soy un profesionista, tengo 23 años ya con mis negocios, con mis empresas. Amo lo que hago, es mi vida, mi formación, mi profesión. Pero también como ciudadano, como gruyense, pues la verdad quiero ver mi municipio como lo veo hoy, ¿no? Siendo un gran referente regional. La verdad somos ya la referencia regional en proyectos de alto impacto, ¿no? Que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social y económico. Porque ahorita también lo vamos a hablar, ¿no? Todas las obras, como este gran proyecto que vemos aquí, bueno, fue una obra de reactivación económica, donde actualmente generamos más de 120 empleos directos para toda la gente que aquí está trabajando. Que aparte fue una reconstrucción de lo que antes era escombros, lo que antes eran espacios olvidados. Y bueno, estamos muy emocionados de todo lo que hemos podido construir. Honestamente han sido muchos millones de pesos los que hemos invertido en infraestructura, en educación, en carreteras. La carretera 512, el Gruyo-Után, que nos tocó gestionar con nuestro gobernador más de 90 millones de pesos en esta gran inversión. El Paseo a la Misericordia, el Paseo al Gruyo, la restauración de unidades deportivas, la glorieta del cooperativismo, el Paseo a las Rosas, que lo vamos a llevar hasta salida al extremo de Guadalajara. Digo, la verdad que hay tanto que se puede hacer, Cintia, con honestidad, con transparencia, pero con un gran sentido de amor al municipio, la verdad. Yo creo que eso fue lo que me movió, Cintia, pero también haciendo un consenso con la gente, ¿no? Yo principalmente hablé con mi familia, principalmente, oye, ¿cómo estamos, cómo estamos haciendo las cosas? Después con la gente, en las salidas a Estados Unidos, con los hijos ausentes, escucharlos, escuchar a los grupos organizados de saber si estábamos haciendo bien las cosas. Yo creo que nos tenemos que someter a un autoanálisis y un análisis de la gente. La gente nos pidió que siguiéramos en este ejercicio, pero sí quiero decir algo muy importante, y lo he comentado con mi equipo de trabajo. Esta es la construcción de una plataforma donde por varios años vamos a llevar a la gente que está con nosotros, a la gente que está en el equipo, a que siga gobernando el municipio. Yo, si la gente me da la oportunidad, serán otros tres años más, pero sí comentarles que nuestra gente, el equipo que estamos formando, el equipo que estamos trabajando en su formación política, principalmente de jóvenes, son los que tienen que seguir trabajando por el municipio que queremos, por el municipio de la transformación, de la modernización, cuidando todas las necesidades que hemos recogido, Cintia, porque sin duda hay muchas necesidades por seguir atendiendo, pero yo les decía, yo nunca me comprometí a restaurar las más de 17 escuelas, que por mencionar Niños Cebres, López Mateos, Escuelita, Niño Artillero, Rezo Monarres, Agustín Melgar, Jaime Torres Bodet, Escuela de Educación Especial, recientemente Centro Escolar, con una inversión de más de 15 millones de pesos, la verdad que estoy sorprendido, sorprendido pero satisfecho, de que todo eso no lo hubiéramos prometido, la Escuela López Mateos, que estaba cerrada, colapsada, hundida, pues le hicimos totalmente nueva, pero te puedo señalar infinidad de obras, Cintia, que son lo que nos ha motivado, nos emociona mucho, sí quiero agradecer la verdad, el apoyo del gobernador Alfaro, que en su momento no nos ha negado nada, pero también comentar lo que todo esto son esfuerzos, gracias a la iniciativa privada, aquí infinidad de financieras, de grupos organizados, el ingenio Melchor Ocampo, empresarios, asociaciones nos han ayudado, tenemos convenios con más de 30 instituciones locales, nacionales e internacionales, OmniLife, grupos franceses, americanos, europeos, que están confiando en este gobierno, y que esto Cintia ha sido producto de nuestra formación, ahora el grullo es otro, el municipio se ha consolidado como un gran referente regional, y vamos a seguir trabajando porque así sea, insisto, en lo político, nosotros vamos a trabajar muy fuerte, nosotros somos un grupo así que, de ciudadanos libres, porque con nosotros está trabajando gente que estuvo en Morena, que estuvo en el PRI, que estuvo en Hagamos, que estuvo en el Partido Verde, todas esas expresiones, nosotros estamos creyendo en ellos, estamos formando, trabajando en los jóvenes, en la gente que tiene la experiencia, y ahora sí que somos un grupo político, donde aquí todo el mundo cabe, toda la gente es bienvenida, pero de ciudadanos buenos, ciudadanos comprometidos, que están haciendo bien las cosas, Cintia. Quiero rescatar uno de los puntos, mencionas que te han apoyado bastante, ¿no? O sea, consideras que todo ese apoyo, toda esa confianza, tiene que ver, bueno, yo considero que sí, tiene que ver con todo lo que se ha hecho aquí, entonces, es un referente, está trabajando bien, mencionas en este lugar donde nos encontramos, en el Paseo de las Rosas, este, ha sido una obra reciente, ¿verdad? Pero que te estén apoyando, consideras que sí tiene que ver con todo, pues con todo ese esfuerzo que se ve. Sí, yo creo que también cuenta mucho la credibilidad de hacer bien las cosas con transparencia, yo te puedo decir, por ejemplo, Paseo del Gruyo, que está enfrente de Unidad Deportiva, una gran obra que vino a transformar toda esa entrada, y hagamos hincapié en algo, era, la principal finalidad fue, generar un espacio importante para la preparatoria UDG, porque era un lugar de tierra, de lodo, de lugares, puestos abandonados, chatarras, y que al final del día, todo lo reparamos, pero sí quiero comentar una cosa bien importante, Cintia, a todo el auditorio, esa obra la empezamos sin dinero, o sea, la empezamos sin recursos, no teníamos dinero, sí teníamos las ganas y la proyección, y recuerdo que con equipo de trabajo, en un escritorio, diseñamos lo que queríamos para ese lugar, y la verdad, ver ya algo consolidado, cuando llegan, nuestro candidato a diputado local, Fernando Martínez, oye, tiene recursos, no lo tengo, no tengo un solo peso, a los dos días nos fuimos a Guadalajara, yo ya tenía abierto toda la superficie, con maquinaria que me habían prestado la CNC, entonces, don Jesús Zúñiga, le mando un abrazo hasta donde se encuentre, toda la gente que confió tanto en mí, Cintia, a los usuarios, la gente que me mandaba una máquina, que me mandaba un equipamiento, y que vamos a Guadalajara, y a la semana ya tenía 5 millones de pesos, incluso me permitieron que yo ejecutara esos 5 millones, entonces, lo hice rendir, con el equipo de nosotros, con el equipo que tenemos en nuestras empresas, y bueno, ahí está el lugar, Cintia, para la gente del Gruyo, y para la región, entonces, este lugar, Cintia, ese lugar era totalmente un colapso, cuando también, yo le decía al equipo, porque decían, oye, sabes que no, es que los niños se van a molestar, vamos a tener que cerrar la calle, y mira, a un año de que se empezó, ahora es un lugar referente, aquí viene gente de Limón, de Tonaya, de Juta, de Unión de Tula, de Autlán, diario está yendo, yo estoy sorprendido, mira a todos los niños, de la secundaria que está aquí, la Vila Federal, Jaime Torres Borat, donde yo estudié, ahora vienen un lugar de esparcimiento, un lugar limpio, que te aseguro que, para ellos, va a ser un referente, para cambiar el chip, de todo lo que podemos convertir, eso es lo que me ha movido, aquí vienen mis hijos, aquí renovamos todas las áreas verdes, con nuevos campos deportivos, como la cancha de fútbol 7, con la misma inversión, de lo que la gente pagó en concesiones, entonces imagínate la emoción que nos da, y si quiero hacer hincapié, que con mi finalidad, tiene que ser como un referente, como un ejemplo, principalmente para nuestro grupo, para la gente que viene abajo, y para que el Gruyo, sea en los próximos años, el referente político, distrital, y en el Estado, porque ahora, pues incluso aquí, la gente de Morena, había criticado mucho estas obras, y ahora resulta que, un presidente cercano al Gruyo, lo pone como plan de trabajo, quiere hacer lo mismo, si, un expresidente de Morena, los paseos, los locales, las norietas, o sea, quiere hacer lo mismo que nosotros, no, que bueno, que bueno que hemos sido referente, eso es lo que nosotros intentamos, eso es lo que nosotros queremos, y si, invitar a todos los actores políticos, a la seriedad, a la propuesta, a la no descalificación, porque, eso nos genera credibilidad, y actualmente, nosotros hemos tenido plazas llenas, barrios llenos, la gente confía en nosotros, se ha trabajado mucho por las localidades, donde hemos hecho, en fin, ya también de obra, pero, hace falta, Cintia, por trabajar, hace falta, por reorganizarnos, con los delegados, con los grupos organizados, para que las localidades, se genere el cambio, que también queremos, ahí vamos, tenemos dos años, si, en, en, en mi administración, entonces, la gente, nos ha respondido muy bien, si quiero agradecer, a toda la gente, que nos ha dado la confianza, el 2 de junio, va a ser un parqueaguas, de lo que nosotros queremos, queremos sacar una votación, muy grande, histórica, y, yo le pido a la gente, que confíe en nosotros, que nos dé esta oportunidad, porque, no tanto es por mí, sino por todo el grupo, el equipo de, de gente, que está haciendo bien, por el gruio. Hay tanto, que te quiero, eh, preguntar, Milton, porque es demasiado, es demasiado, lo que has logrado, en estos, poco más de dos años, eh, me gustaría, ahorita, hablar un poquito, eh, mencionas, tiene que ver, con lo que nos dijiste, al inicio, que es la ciudad de la gente, esto que se hace, todas las obras, es importante, que se diga, no son para ti, no son únicamente, para las personas, que trabajan ahorita, en el gobierno, son para toda la ciudad, y no únicamente, aquí en el gruio, efectivamente, es para la región, porque vienen de más lugares, a disfrutar, de estos espacios, entonces, eso, efectivamente, pues, es un referente, y es algo, eh, que mencionan, en dos años, todo lo que se ha podido lograr, que, que se viene, o que se quiere lograr, también, en tres años más, que puedas estar aquí, en el gobierno. Sí, imagínate Cintia, poderle entregar, este complejo, al municipio, estamos, en un complejo, que es del municipio, sí, o sea, todos los locales comerciales, que ves aquí, este, están concesionados, para los comerciantes, les dimos la oportunidad, a toda la gente, que ya estaba aquí, a la gente, que tenía una mesita, a la gente, que venía a vender tacos, en un balde, todos tienen sus locales, a los de las frutas, a los de los jugos, más los nuevos que entraron, imagínate, la gran satisfacción, de entregar una obra, que comercialmente, pueda estar valorada, en más de 150 millones de pesos, al grullo, a la ciudad, a mi ciudad, donde, a partir de octubre, empiezan a hacer, a generarse, las rentas, para el municipio, y aquí van a salir, para pagarle a la gente, a los jardineros, que ven, están ahí trabajando, para que haya eventos, para que haya esparcimiento, seguridad, y para seguirle metiendo, a las canchas deportivas, es todo un proyecto integral, Cintia, estos proyectos, no son proyectos de renombrón, son proyectos de reactivación económica, reactivación social, mejoramiento urbano, y decirte también, nosotros tenemos ya, un proceso de una marca, que es el grullo, la ciudad mágica, donde vamos a, reforzar mucho, toda nuestra estrategia, de infraestructura, para que el grullo, sea reconocido, a nivel internacional, como el grullo, la ciudad mágica, porque el pueblo mágico, la verdad, no queremos manejar ese concepto, nosotros vemos un grullo, como una ciudad más en evolución, claro, respetando todos los entornos, como ves, aquí está todo el arbolado, que cuidamos, cuidamos hasta el último detalle, hemos reforestado, Cintia, el grullo, en la misión, de cual soy presidente, con más de 15 mil árboles, las principales avenidas, o sea, hemos atendido, Cintia, todo lo básico, todo lo que la gente, nos ha demandado, y comentarte un aspecto, muy importante aquí, y un reto que tuvimos, muy fuerte, fue el tema del agua potable, a la entrada de nuestra administración, en particular, nos retuvo un pozo de agua, que nos suministraba, el 70% de agua al grullo, nos metió en una crisis, muy delicada, todos los del equipo, andábamos en pipas, entregando agua a las casas, eso fue un reto, la verdad, al final del día, tenemos ya el pozo de agua, al manantial, la verdad que, nos da 70 litros de agua, por segundo, aquí entrando al grullo, en una propiedad, de los grullenses, porque ya no vamos, a cometer errores, que se cometieron, con anterioridad, y agradecer a esta persona, que por muchos años, prestó ese lugar, ahora el grullo, ya tiene su pozo de agua, nos van a entregar, otro pozo, a salir a Limón, también para toda esa zona, estamos perforando, el pozo de Ayuquila, también Cintia, que es muy importante, históricamente Ayuquila, la localidad más grande, tendrá también, su pozo de agua, particular, en un terreno, de la gente del grullo de Ayuquila, que es el Ibero Municipal, la verdad que, imagínate Cintia, voltear a ver, estas obras tan importantes, tan básicas, nos motiva, nos da mucha emoción, y como comentaba, ahorita, pues no hayan que sacarnos, los de enfrente, la verdad que, en todos los aspectos, te puedo decir, tanto que se ha hecho, en las localidades, si tenemos una, un gran compromiso Cintia, de trabajar con ellos, Aguacate, se les va a hacer su placita, Palo Blanco, su antena, para servicios de telefonía, las pilas, su antena, de servicios para telefonía, y Ayuquila, vamos a trabajar muy fuerte, para terminar su pozo, pero trabajar, va a ser también, la infraestructura, tenemos pendiente con ellos, un andador, el grullo Ayuquila, que vamos a un 60% de avance, ya autorizado el proyecto, y bueno, yo les decía, que todavía nos queda este año, yo regreso el 3 de junio, a presidencia, y como me conocen, en un mes, puedo transformar muchas cosas, donde ponemos nuestras manos, transformamos, y cuidando, no, Cintia, cuidando el recurso, del municipio de Grullo, que es de la gente, que está en muy buenas manos, por primera vez, haciendo una gran gestión, una gran administración, con mucha disciplina, con mucha honradez, y con mucho carácter, porque siempre vamos a vivir aquí, yo visualizo, que nuestro equipo político, vaya lejos, ahí va a estar por varios años, porque al Grullo, le cae bien a este equipo, Cintia. Considero un punto importante, que creo, si todo lo que has logrado, cuando entraste, a un lugar, a una administración, pues, devastada, sin dinero, etcétera, y todo lo que lograron, ahora que mencionaste, ahorita están con cero deudas, y si tú regresas, nuevamente, estos tres años siguientes, pues, sería ya una administración, ya estable, no, tenemos, ya no tendríamos esa parte, de que, ay, voy a entrar, no tenemos dinero, estamos buscando, entonces, creo que también, esa parte es importante, recalcarla, que ya tienen un proceso, no, viene un proyecto, que viene de antes, no van a llegar, y a empezar, ver qué se va a hacer, no, ¿por qué? porque es un trabajo, que ya se tiene, y ese punto, ese referente, que no lo están viendo, como algo de ahorita, no, ese, es una proyección, a futuro, entonces, eso es importante, en muchas ocasiones, no lo mencionan, y el hecho, de que ustedes, ya lo estén tomando en cuenta, pues, es algo, muy importante, de mencionar, claro, si mira, yo creo, Cintia, a todo el auditorio, creo que estamos, nos ponen a prueba, las circunstancias, de una administración, y es como en tu casa, no, en tu casa, con lo que tienes, tratas de administrar, lo mejor posible, tratas de, si tienes un peso, comprar un litro de pintura, para poder pintar, otra fachada, para poder comprar escobas, para tener limpio, para poder tener, este, tu casa ordenada, y yo si veo mi municipio, yo vivo aquí, unas cuadras, y la verdad, pues aquí vienen mis hijos, aquí viene mi familia, entonces, imagínate ahorita, voltear a ver, ya un lugar, que se transformó, pero, quiero hacer una nota, también, si es muy importante, Cintia, decirte que, no obstante, de esa deuda, que se tenía, o de esos saldos, por pagar, pues mira, pudimos atender, todas las necesidades, por ejemplo, el programa Recrea, donde invertimos, cinco millones, para todo el estudiantado, en uniformes, mochilas útiles, donde el municipio pone, dos millones y medio de pesos, o sea, lo pudimos atender, Cintia, pudimos atender, todo lo básico, no hemos despedido, una sola persona, al contrario, hemos metido, muchos jóvenes, a trabajar, a cultura, a educación, a deportes, a DIF, o sea, en el tema, de la administración, créeme, que fuimos tan cuidadosos, sí, trabajando 24 horas, por siete, la verdad, la gente lo sabe, eventos en las localidades, actividades, eventos al aire libre, foros, festivales, siete festivales, Cintia, Negrullo, y quiero destacar, el más importante, que es el Wixil, un evento, de un foro local, para proyectar los talentos locales, sin recursos, Cintia, sin recursos, sin un fondo federal, ni estatal, y siendo un precedente, siendo un ejemplo, para la región, porque recordarás, que en Nautant, se terminó, Nochesle, una gran plataforma, para la gente, para nuestra gente, de la región, que se terminó, y nosotros vamos a crecer, y vamos a llegar a una, a un objetivo muy fuerte, que es Wixil, donde será, en un momento determinado, internacional, lo vamos a consolidar, porque nos conocen, somos de muchos retos, somos de mucha capacidad, y no solo yo, yo sí quiero mandar, un fuerte abrazo, y un gran saludo, a todo el equipo de trabajo, yo soy uno más, somos muchos, los que tomamos decisiones, gente experta, gente joven, hay, en el equipo hay gente, de 20 años, 23 años, que toma decisiones, Cintia, la verdad, gente académica, que está posicionada, en nuestras universidades, haciendo un gran trabajo, pero abonándole al proyecto, Cintia, yo decirte, somos la primera administración, que hace eventos, de talla internacional, en la feria, totalmente gratuitos, la feria de Grullo, es otra feria, este año simplemente, se derramaron, más de 70 millones de pesos, en recursos, para hoteleros, restauranteros, taqueros, comerciantes, tiendas de autoservicios, o sea, fue una derrama económica, impresionante, hotelería, al 150 de ocupación, pudimos colocar gente, en Autlán, en los hoteles de Autlán, en la Unión de Tula, en el Limón, porque la feria fue muy buena, claro, invertimos en publicidad, invertimos en un gran elenco, porque el Grullo, pues ya tomó, ya el rumbo, que había perdido, vamos, y yo reconozco la verdad, en otros presidentes, los esfuerzos, pero yo creo que, es nuestro momento, Cintia, es el momento de los jóvenes, es el momento de la gente, con experiencia, pero de la gente buena, los que hicieron malas cosas, pues ni siquiera están aquí, ya en el Grullo, Cintia, se tuvieron que ir a otro país, a otro lugar, calles de la administración, pasada, que se están desbaratando, que las estamos arreglando, Cintia, que hay procesos, hay procedimientos administrativos, y vamos a recurrir, con que, con que pague, con quien tenga que pagar, no, porque, ese daño al municipio, la verdad, no lo vamos a tolerar, ahorita, yo creo que como regidor, como regidora, pues la verdad, tienes que hacer un papel de coloso, ahorita, pues ahí estamos viendo, lo que, siembras, cosechas, y ahorita estamos viendo, los equipos de frente, que pues no va la gente, o sea, la gente no está saliendo, o sea, ni los regidores, están haciendo campaña, esto es serio, es muy serio, hay que salir todos los días, hay que enfrentar a la gente, hay que dar la cara, hay que ver lo que también, estamos haciendo mal, y corregirlo, porque si queremos, que a Guillo le siga yendo bien, y respetando la mayoría, Cintia, la democracia, yo estoy muy contento, porque en el equipo hay gente, de todas las expresiones políticas, porque se está sumando más gente, y porque si, Movimiento Ciudadano nos ha acobijado, han sido muy serios, Cintia, en los acuerdos, en la inversión para el grullo, siendo ya una referencia regional, en inversión, y así vamos a ir por ese camino. Y hay un punto que mencionaste, que es, tú acobijas, de todos los partidos, nada de que tú ya fuiste, de otro partido, y no, mientras tengan ideas, y puedan aportar, y estén trabajando para la gente, son bienvenidos, ¿no? Entonces, esa también es, es un punto de reconocer, así como el hecho, de que lo que estás haciendo, no quede solo aquí en el grullo, mencionas ahora en la feria, se llevaron a personas, a Autlán, o sea, se tuvieron que ir, porque aquí estaban llenos los hoteles, entonces, no solo el municipio del grullo, sino los municipios vecinos, también, se ven beneficiados, de todo esto que se está haciendo. claro, sí, aquí, puntualizando mucho, Cintia, también agradecer a mi esposa, Fabi, todo el trabajo que ha hecho, a toda mi familia, pero particularmente ella, ahorita que está recorriendo ella, ella conmigo, casa por casa, las localidades, ella me ha hecho un encargo también, ¿no?, de que, exijemos mucho nuestros esfuerzos, de lo que sí, honestamente te digo, nosotros vamos a consolidar, la marca, de grullo, fuerte, internacionalmente, con otras obras muy importantes, que se van a venir, pero, vamos a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, para que las localidades, todas las localidades, sigan, se siga invirtiendo en infraestructura, pero también, en infraestructura social, ¿sí?, porque se ha hecho bastante, ¿sí?, en el aguacate, por ejemplo, una escuela inteligente, una infraestructura, de telecomunicaciones, no tenían, mantenimiento constante, al camino, que siempre estaba destrozado, es una inversión, que se hace de 70, a 100 mil pesos, cada trimestre, cada seis meses, porque la carretera, así lo requiere, por el paso de los cañeros, pero la verdad, que hemos estado a la altura, pero, este, la gente también, es muy exigente, y eso es bueno, porque gracias a la exigencia, pues mira todo lo que hemos logrado, Cintia, y ahora, por ejemplo, en el plan de trabajo, con el equipo, si nos vamos a enfocar mucho, que en las localidades, se brille, con mayor intensidad, comentarte que aquí, en el grullo, traemos el otro proyecto, que es Paseo de las Grullas, que va a ser algo, mucho mejor que esto, en la calle, Avenida Obregón, que toda la gente dice, oye, ¿lo bregó para cuándo? Sí, o sea, tengamos paciencia, la verdad, que decían y dicen en redes sociales, no, quisiéramos una varita mágica, no, pero, la verdad que, para eso estamos, somos gente de retos, también veía, Cinta, que, por ahí anda mucho, circula mucho, no, que, una lámina donde dice, que si ya fuiste regidor, presidente, diputado, o X función, y no hiciste nada, pues ya no vaya, sí, es cierto, es cierto, o sea, y eso es un llamado, para todos los que fueron también, regidores, y nunca aprobaron nada, no, nunca se sumaron, a lo que queríamos, para el grullo, que era esto, que era crecer, era, era, era ser la referencia, no, la referencia, en el estado, y ahora, pues nos tenemos que sumar con responsabilidad, yo en un momento fui regidor, y siempre apoyé, siempre hice iniciativas, hice propuestas, doné mi sueldo, a las instituciones de asistencia social, y actualmente, hago una donación importante, de parte de mi sueldo, en muchas cuestiones, que por respeto y ética, no lo voy a decir, pero la gente sabe, ¿no? y así voy a continuar, vamos a trabajar mucho, Cintia, en que este municipio, sea, en los próximos dos años, el gran referente regional, y yo creo que ya lo demostramos, yo creo que ya, muchos municipios, vecinos, la verdad, que se quedaron un poquito atrás, y lo digo con mucho orgullo, pero con mucho respeto, porque creo, Cintia, que se puede hacer mucho, trabajando, picando piedra, aquí, le ingresamos, de las puras concesiones, casi, fueron, casi cerca, de los dos millones de pesos, al municipio, de las concesiones, que la gente pagó, entonces, son proyectos, autosustentables, autosuficientes, gracias a nuestra formación, a todo el equipo, insisto, a todo el equipo de trabajo, que no soy solo, es un gran equipo, de proyectistas, académicos, empresarios, gente, que tiene la capacidad, y nos apoya, todo el tiempo, Cintia. por supuesto, porque ahora sí, tú eres el que vas al frente, y si ahora sí, que dicen, si algo sale bien, siempre dicen, Milton, si algo sale mal, Milton, pero es importante, que nunca dejes atrás, todo ese equipo, que siempre te está respaldando, y apoyando. Sí, mira, el equipo es muy importante, y me refiero, en todos los, en todos los gabinetes, ¿no? Porque podemos hablar de educación, de finanzas, y, en el centro regional, ya casi lo teníamos culminado, ahí hubo una, un ajuste en presupuestos, en el tema de, de infraestructura deportiva, y no lo alcanzamos a culminar, pero es un compromiso, Cintia, que ya hice con Pablo Lemus, que va a ser el próximo gobernador, y es un gran amigo, Pablo, es un gran amigo, fuimos compañeros, en la presidencia, él de Guadalajara, yo de Grullo, hicimos una gran amistad, y estoy seguro, que va a tener buenos dividendos, para Grullo. Claro, entonces, es importante también, que sepamos, en ese punto, de que, Milton, aquí en la presidencia, es gobernador, y bueno, todos los apoyos, que se tendrían, ¿cierto? y invitarlos también, a apoyar a Chava Álvarez, que es candidato a diputado federal, para muestro un botón, no que voltee a ver la carretera, de Grullo, Guadalajara, la carretera a la costa, la verdad, totalmente intransitable, yo creo que, pues ya hubo un diputado, que tuvo la oportunidad, y yo les pregunto, que hizo por esos trabajos, incluso, ya se brincó, a otro partido, que bueno, él tendrá sus motivos, pero yo creo que, Cintia, debemos de dejar, bien en claro, nuestra capacidad de gestión, a veces, uno de los expresidentes, que ha hecho más obra pública, que es Enrique, y yo le digo, a estas alturas, ahí vamos ya, poco en el buen sentido, ¿no? Porque me hace todo mi respeto, es un gran ejemplo, para nosotros, todos los que han contribuido, mucho, a que esta ciudad se construya, mi respeto, para todos los expresidentes, para Chayito, expresidenta, gracias por ese ejemplo, que nos dan, y como te digo, en política, siempre quieres, dejar la vara alta, ¿no? Yo creo que, yo me voy, de esta administración, con un gran sabor de boca, y tomando el reto, si la gente así, me da la oportunidad, de seguir sin descanso, yo tengo a mis hijos, a mi esposa, trabajando conmigo, este, hemos disfrutado, porque, por ejemplo, la feria que tú bien decías, ¿no? Los eventos, de 200 pesos, espectáculos, que en otros lugares, son de 1,500, 2,000, aquí, imagínate, una cota de recuperación, de 200, ¿no? Localidades, totalmente aborratadas, se te llena de orgullo, ¿no? y de entusiasmo, respetando, a los empresarios locales, ojo, nosotros, todo lo que el gobierno va a hacer, siempre va a ser, respetando las agendas, de los empresarios locales, ellos son nuestra prioridad, después, el gobierno, a lo mejor, haciendo las cosas, en los días más difíciles, pero con la capacidad, que tenemos, bueno, siendo exitosos, ¿no? Así es, Milton, yo creo que no terminaríamos, nunca de platicar, porque es demasiado, las obras que se tienen, todo, todo, pues, lo que tienes en mente, para aquí, para el municipio del Gruyo, y como lo mencionaste, no solo para aquí, porque es, es un impacto, a nivel regional, y posteriormente, pues, ¿por qué no? Internacional, ¿verdad? Claro. Pero sí nos gustaría, que nos mencionaras, este, qué es, qué se viene de Milton, ¿sí? Y también, que nos digas, qué obra es la que tú dices, esta obra es, de gran impacto, para aquí, para el Gruyo, y este, y como dices, qué bueno que ya te están copiando, ojalá lo lleven a cabo, de la mejor manera, ¿no? Otros municipios, pero, ¿qué, qué nos puedes agregar tú, Milton, referente a lo que has hecho, y a lo que quieres hacer? Sí, para mí, lo más importante, ha sido la, la inversión en infraestructura, para agua potable, eso ha sido lo más importante, lo más, yo creo que lo más demandante, porque uno lo sufre, ¿no? Cuando, te digo, yo tengo mi casa aquí, tienes tu casa a unas cuadras, y aquí entra una red, del pozo, le queda el pozo 6, ahora el pozo del manantial, y le da toda la zona, a la zona, digo, a los otros candidatos, que no conocen, ese eje de la, de la distribución, suministra toda la zona, de la zona de la federal, echar con los adobes, entonces, de pronto, cuando se cierra ese pozo, pues, te quedas sin agua, imagínate, no tener agua, y de pronto, los vecinos me hablan, ¿eh? con padres, familiares, oye, no hay agua, entonces, todo lo que tienes que hacer, para administrar bien, estoy satisfecho, lo logramos, logramos ese meta, de nuestro pozo de agua manantial, más los otros dos, que se están ya, por terminar por entregarse, la otra, Cintia, sin lugar a dudas, las escuelas, mi escuela, que está aquí, que fue el centro escolar, donde yo estudié hace 40 años, la primaria, una escuela, con valor arquitectónico, es hermana, de la, de la primaria, Chapultepec de Abutlán, que está en Plaza Cívica, la hizo la misma persona, la misma, el mismo grupo político, pues, total, que se colapsó, los techos, los baños, se hundieron, la escuela se cerró, y bueno, imagínate, tomar ese reto, ahora que está casi por terminarse, que también vamos a abrir el teatro, Manuel habla Camacho, un teatro fino, de clase, para toda la gente de la región, imagínate lo que te motiva, ¿no? Vamos a continuar con las escuelas que nos faltan, enfocándonos primero, en las localidades, y en las que ya tenemos en proceso, aquí en el municipio, y decirte, Cintia, que las grandes obras van a continuar, vamos a abrir el centro regional de natación, la verdad, es un gran reto, pues, en honor a la gente, que, que, que impulsó ese proyecto, pero lo vamos a hacer, con nuestra mano, porque también pasaron, muchas administraciones, Cintia, muchas administraciones, y no le arreglaron, un solo metro cuadrado, de piso, la verdad que, son retos grandes, que no cualquiera le quiere entrar, y yo voy a demostrar, toda la capacidad, que traemos nosotros como equipo, porque, no me voy a esperanzar, a que me llegue un recurso, yo sé cómo lo voy a hacer, sé qué es lo que tengo que hacer, para lograrlo, y lo vamos a lograr, eso lo estoy convencido, invitar a todos los, los compañeras, y compañeros de otros grupos, de otros partidos, que reconozcamos, todo lo bien que se ha hecho, que salgamos con respeto, a aportar, a sumarnos a lo bueno, porque lo bueno, tiene que seguir para el grullo, lo bueno, se va a seguir construyendo, con gente seria, con gente capacitada, el grullo no puede permitir, gente inexperta, ya vimos en la anterior administración, el desastre que se hizo, para el grullo, los que verdaderamente amamos, al grullo lo queremos, ahí vamos a estar, para aportarles de donde estemos, yo ya fui regidor, perdí una elección, y respeté, y apoyé, apoyé de buena forma, y a estas alturas, esa experiencia, esa capacidad, esa humildad, que nos da, cuando perdemos, ahora, cuando ya estamos, y cuando ya ganamos, pues tenemos que, demostrar con, con mucha jerarquía, toda nuestra capacidad, y ahora, pues ahora que nos dicen, ahora, si quieren reconocerlo, que bueno, no, pero, la mayor parte de la gente, de Cintia, el grullo está muy contenta, está muy satisfecha, nos quedan, un poquito esos, que no quieren reconocer, pero que los respetamos, y que tarde o temprano, pues aquí vienen sus hijos, aquí ya en un lugar bonito, limpio, aquí vienen a lugares, nuevos, renovados, y eso es lo que queremos, que nuestros hijos, que las futuras generaciones, estén en un mejor municipio, con todo lo bueno, que el grullo merece. Así es, para finalizar, Milton, nos gustaría, que les dieras, un mensaje, a toda la ciudadanía, grullense, y sobre todo, pues que los invites, ¿no?, para estas próximas elecciones. Sí, mira, yo creo que, como dices tú, esto es parte, es parte de tanto que se ha hecho, la verdad, por último, quisiera decirte, que somos referencia a nivel nacional, en programas sociales, este banco que está aquí, bienestar, nosotros lo gestionamos, nosotros buscamos el mejor espacio, para los adultos mayores, en todos los lugares, se las llevan a las orillas del pueblo, aquí está en un lugar céntrico, los quiero invitar, salgamos el 2 de junio, fuertes, apoyemos a Movimiento Ciudadano, apoyemos a Pablo Lemus, a Alberto Esquerra, a Mirza, a Senadores, a Chávez Álvarez, diputado federal, a Fernando Martínez, diputado local, y apóyenme a mí, apoyen a nuestro proyecto, queremos sacar una cantidad histórica de votos, para que sigamos siendo el referente regional, y para que nuestras autoridades estatales, sigan volteándonos a ver, con ese respeto, y ese apoyo incondicional, que nos han dado, porque nada más, sin intervencionarte, en promoción económica, más de 8 millones de pesos, a fondo perdido, para la gente de Grullo, para empresarios industriales, amas de casa, costureras, imagínate, ha sido un apoyo infinito, de beneficio para nuestra gente, entonces, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a consolidar el equipo muy fuerte, vamos a consolidar el municipio, políticamente muy fuerte, como la alternativa, referente regional, y con el respeto, para todos nuestros compañeros, y amigas, y amigos presidentes, pues queremos nosotros, ser la ciudad número uno, y hay que trabajar bastante, pero lo digo con mucho respeto, y con mucho ánimo, porque eso nos motiva, a hacer las cosas bien, yo no tengo escoltas, yo ando sencillo, con la humildad que me caracteriza, si soy persona de retos, soy un empresario, que me ha gustado, consolidar mis objetivos, y proyectos, pero para ser un ejemplo, para mi familia, y para mi equipo de trabajo, y para el resto de la población, cuando remodelamos esta avenida, muchos remodelaron sus viviendas, abrieron consultorios, abrieron refaccionarias nuevas, abrieron locales comerciales, o sea, motivas, inspiras a la gente, entonces, eso es lo que yo busco, yo voy a seguir trabajando, muy fuerte, en mi cargo, estoy respetando mucho, no estamos, estamos haciendo una campaña austera, la verdad, porque, pues en todos lados, yo veo una infinidad de lonas, yo la verdad no, yo ya escuché a la gente, yo ya sé lo que se tiene que hacer, mucha gente dice, oye, pues en vez de gastar en lonas, gasten, parchen un bache, o sea, yo ya lo hice, o sea, yo ya sé, qué es lo que se tiene que hacer, conozco el gruyo perfectamente, lo he recorrido muchas veces, sé lo que, sé la lámpara que se funde a cada rato, por un falso contacto, sé dónde hay, fracturas de agua potable, fugas, sí, lugares donde las válvulas tienen más presión, que otras, y donde vamos a, seguir viendo que se rompe una, una cañería, ¿no? Sé lo que sí, lo que tenemos que hacer, y sé que tenemos que trabajar muy fuertes, muy coordinados, para que el gruyo, siga yendo bien, y para que el gruyo siga lo bueno. Así es. Bueno, la verdad, como te mencioné, son tantas cosas, que no terminaríamos el día de hoy, nos has mencionado, parte de las obras más importantes, has mencionado que efectivamente el gruyo es la ciudad de la gente, y que no solo nos vamos a enfocar en las personas que votan, no, sino que también los niños, ¿no? Porque sanos, espacios verdes, entonces, eso es algo importante, y sobre todo para la que la gente, pues, pueda valorar esa parte, ¿no? y que sepan tomar una muy buena decisión para estas próximas elecciones. Sí. La verdad, como siempre, es un gusto, Milton, platicar contigo, y saber que al gruyo le está yendo muy bien, y que como mencionas, todo lo bueno está sucediendo aquí. Sí, muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio de Cable Noticias, aquí vamos a estar para servirles, siempre es un gusto que también los medios reconozcan, lo que hacemos, porque también lo que está mal, es bueno que nos lo reconozcan, yo veo y visualizo cuando hay un foco rojo en un municipio que debe tantos millones de pesos, son las notas rojas del día, y la verdad que nos desmotiva a escuchar eso, cuando aquí en el gruyo no hay deuda, hay credibilidad, hay crecimiento, hay armonía, en seguridad pública estamos muy bien, hay mucho fomento al deporte, mucho fomento a la reactivación social, mucho respeto para toda la gente, creo que eso nos ha llevado por buen camino, y yo estoy muy contento, yo ando tranquilo, yo ando en todas las localidades a veces solo, la gente nos respeta, la gente también nos tiene cariño, y yo también, yo no soy persona de problemas, soy persona que me gusta tratar de poner mi grano de arena en todo lo que puedo, así que gracias Cinta por la oportunidad, gracias a ti por estar, y esos niños que mencionabas, ojalá lleven a sus papás a votar, queremos una votación grande, histórica, y estoy seguro que lo vamos a lograr, todos los días, salimos casa por casa, mucha gente nos dice, oigan, no hagan campaña, no, yo quiero caminar nuevamente, tocar esas puertas, agradecer a la gente que confió en mí, y a la gente que todavía le falta algún pendiente, algún compromiso, decirles que tenemos todavía tiempo, para sacarlo adelante, pero que en los próximos tres años, podemos seguir construyendo la gran ciudad, mágica, dinámica y fuerte que queremos, que yo y yo siga lo bueno, para seguir construyendo la mejor ciudad, gracias.